Buenas, estamos aquí en el segundo vídeo y vamos a la fase 6 Vamos a ver como las fases hechas, el sitio no parece el de las coñazas A partir de aquí no se puede morir, a partir de aquí no se puede morir más Vamos a ver Ah no, mira, me lo ha contado En medio creo que... Uy, le voy a dar todo en medio, mira, 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 va a pegarme Uy, tantona ahí No me he dado una caja Y veo que lo que me espalta es una caja No volveré a hacer vídeo porque... y no, una pena que me quedas ahí No me he quedas ahí, no me he quedas en la cabeza Y ya me he quedas ahí... No me he quedas ahí, no me he quedas ahí ¡Suscríbete! 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 ¡Ha caído la cabeza! ¡7k! No sé por qué no se puede conseguir por falta de una gema de algún color. Fase 7. No, yo creo que es la 7. No, 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 no. No, 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 no. ¡Uah! ¡Gia! ¡Qué nervioso mismo! Toma, otra vez más da Buena dentadura, claro, pichas Ah, fase 8 Y última de la primera isla ¡Uuuh! ¡Espacito! ¡U iu iu iu! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Eh! Hay una maja ¡Vayan! ¡Vamos! 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 ¡Ya, después están atrasados! ¡Me matan a una tortuga! ¡Nos vemos! ¡Vamos! Unita rola Cuatro vidas Esto es grande y vale Ahora si creo lo que pasamos ya para la siguiente isla Fase 9 No se yo irá a leer el clave, por ver, esas cajas, oh llora eh, porque si te pones esas cajitas Y al principio nada por su bolo y 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